Desde el programa de Paz y Derechos Humanos participamos en el Seminario Nacional de Reincorporación que se desarrolló en la ciudad de Neiva. Allí pudimos acompañar a las personas de reincorporación del Departamento del Huila y obviamente con las delegaciones nacionales para que pudieran, junto con el doctor André Felipe Stapper, director de la Agencia de Reincorporación Nacional, definir rutas muy claras en torno al mejoramiento de la calidad de vida de esta población que se encuentra en difíciles condiciones, producto de múltiples factores. Es muy importante para nosotros que este espacio se hubiera desarrollado en Neiva ya que nosotros le estamos apostando a la construcción de la paz y a esa ruta de reincorporación que le permita a las firmantes del Acuerdo de Paz no volver a la guerra. Entonces fue un espacio importante en el cual también el señor gobernador, a través de nuestro secretario de Gobierno, el doctor Frankie Vega, recibió una exaltación sobre su compromiso con la paz en el país. Es muy importante resaltar que es el primer gobernador en todo Colombia que recibe por parte de los firmantes del Acuerdo de Paz un reconocimiento por su decidida labor en la construcción de paz desde los territorios.